Bueno, pues este es el lago Teca, que el nombre, en fin, suena otra cosa, pero el lago en sí es muy bonito, no es espectacularmente grande, como algunos como Bitson, pero está guay. Es de color muy azul, ese sí que lo tiene. Sí, supongo que el verano quiere que te haya que bañear masivamente, pero ahora la huelta es un poquito fresca. Sí, porque no va a nevar. ¿Ah, sí? Nos lo han dicho unos señores en las piscinas calientes. Sí, un señor que la arranca. Mira, por favor. Hola, este presidente Campo, por lo que nos hace lo que podamos, hoy tenemos una visita en el observatorio, también juegan los All Blacks y vamos a ir a un bar a verlos, así que mola, como tal.